Dios Solo de Jesús La sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús La sangre Precioso Es el raptal Quiere limpia todo mal No hay otro mal a que hay Solo de Jesús La sangre Precioso Es el raptal Quiere limpia todo mal No hay otro mal a que hay Solo de Jesús La sangre Solo la sangre de Cristo Que nos puede perdonar El Dios El Dios Vida por ti Él me puede dar Perdón Solo de Jesús La sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús La sangre Precioso Precioso Es el raptal Que limpia todo mal No hay otro mal a que hay No hay otro mal a que hay Solo de Jesús No hay otro mal a que hay No hay otro mal a que hay Solo de Jesús Solo de Jesús La sangre Es tu sangre Es tu sangre Jehová Piso libre Señor Gracias Gracias Jesús Dios Señor Gracias 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 por ver el video.